Hola, hola, hola En esta ocasión voy a ser tu doctor Tu doctor que te voy a recetar Te voy a recetar Bueno Has venido una semana antes Para darte los resultados Que ocupabas un estudio en general Bueno Ya tengo los resultados De aquí te los hice Y vamos a leerlos Vamos a ver que tienes que notar Tu venias por uno que se llama Neurofiloso en banda Sale del 0 a 0.3 Tienes el 1% Significa que estas super bien También venias por neurofilos Que tienes que tener de 2,500 a 7,000 Y sales listos con 3,640.00 Que esta super super bien El otro también que era monocitos Está entre 2,8% Y sales con 4% No 4 ¿Por qué? Si 4 Estas bien Pero Me habías dicho que ocupabas Una inyección Porque te sentías mal Gomitabas, estabas mareada No te preocupes Esto te lo voy a entregar Para que los leas bien Y Te fijes bien Que todo este perfectamente Estas bien Pero Nomás hay que cuidarnos un poquito En todos los aspectos ¿Vale? Lo que pasa es que te vamos a limpiar Después de aquí levantar el bracito El bracito Porque te vamos a Inyectar Primero tengo una Una toallita húmeda Donde te vamos a A limpiar Para inyectar A ver A ver A ver Ahora a ver A ver Acomódate para inyectarte Ahora al otro lado A ver No te muevas No te muevas No te muevas A ver Aquí Aquí Ahí está Mira Te salió un poquito de sangre Pero en general Estás bien A ver Listo Está súper bien Bye bye No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas